La primera vez que me subí a un bus aquí en Victoria, sabía las paradas porque las había visto en Google Maps y sabía que aún estaba cerca de mi casa, así que nada más estaba esperando que paren ese lugar. En Ecuador es muy normal que los buses paren en todos los lugares. Lo que pasó fue que llegó a la parada y como nadie había aplastado el botón, siguió de largo, casi tres cuadras más. Y en realidad yo no sabía qué hacer para que pare el bus. Por suerte una señora aplastó el botón porque ella quería bajarse y pues aunque fue una manera un poco ruda de aprender, ahora sé que tengo que aplastar el bus para cada parada porque si no pues sigue de largo.